Con la banda Sinaloa se voy a cantar El Corridor Lo dedicó a la memoria de Tomás Campos Alcidó Diecinueve de septiembre como las ocho serían Le dieron muerte a Manzalva por miedo que le tenían Su muerte llevo en el alma y como que no me convence Ya no volverán a verlo por las tierras sinaloenses Ha dejado mil recuerdos Por muchísimos lugares Del cañón hay en Durango por esos caminos reales Donde una vez se les vuelve a un grupo de federales Le salieron al camino seis tipos con detalleta Dejaron inconocible su bonita camioneta Se pregunta mucha gente y nadie se halla respuesta La muerte de Tomás Campos siendo una persona honesta Quedó una cruz en un puente a un costado del camino Con un letrero que dice Aquí murió un gallo fino Los ranchitos que la andaba De luto visten ahora Muy tristes se ven las calles de Cosa La Sinaloa Los recuerdos de Tomás Siempre estarán en la historia Siempre estarán en la historia ChUPIDO LUNA 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 Gracias por ver el video